Quiero saber si te están gustando las clases. Comenta si es así. ¡Empecemos! El gusto es mío. Perdóneme, ¿qué es esto? ¿Puedes continuar? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? ¿Estoy buscando un abrigo de invierno? Está bien, gracias. No le gustaba la camisa. No le gustaba la camisa. Mis primos no visitarán. ¿Puedes conocerlos? ¿Puedes conocerlos? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Cuánto cuesta? 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 ¿Qué películas estás viendo hoy? ¿Qué películas estás viendo hoy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Prefiero café. Prefiero café. ¿Dónde puedo encontrar el metro? ¿Dónde puedo encontrar el metro? ¿Dónde puedo encontrar el metro? ¿Cuál es la tarifa? ¿Qué tal lejos está? ¿Cuál es la mesa cerca de la ventana? Ponte en el sofá. ¿Qué tal? 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 Eso sería genial. Él está inconsciente. Alguien llame a una ambulancia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un ataque al corazón. ¿Qué tal? 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 ¿Es un ataque al corazón? ¿Es un ataque al corazón? What's the matter? ¿Qué pasó? What happened? Tengo un fuerte dolor de cabeza. Tengo calor y nauseas. I'm hot and nauseous. Parece que puedes tener la gripe. Sounds like you may have the flu. Sounds like you may have the flu. Sounds like you may have the flu. Creo que necesitas unos puntos de sutura. I think it needs a few stitches. 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 I think it needs a few stitches.